Hola chicos, hoy nos encontramos para ver la clase de sociales. El objetivo que tenemos hoy es comprender en qué consiste la democracia. Aunque no lo creamos, la democracia es algo importante para el buen desarrollo de una sociedad. En realidad, decimos que la democracia es un sistema de gobierno en el que todas las personas son consideradas iguales y participan activamente en la toma de decisiones que las afecta. En el siglo V a.C. nació la democracia en la Antigua Grecia. En aquel entonces se ejercía la democracia directa, es decir, que cada uno de los ciudadanos podía presentar y debatir sus opiniones en la plaza pública. Pero a medida que fue pasando el tiempo y aumentó la población, se hizo necesario pasar de una democracia directa a una democracia representativa, en la cual los ciudadanos eligen representantes para que defiendan sus derechos y velen por los intereses generales. ¿Podríamos convivir sin leyes? Muy difícil, sería muy difícil convivir sin leyes. Las personas tienen derechos porque hacen parte de una sociedad demócrata, en la que todos somos iguales, pero además derechos que existen, deberes y leyes que debemos cumplir, pues ellos garantizan que no se vulneren nuestros derechos. Seguramente, un mundo sin leyes y normas sería algo caótico. Por eso, en nuestro país se elaboran leyes, en el Congreso de la República. Ojo a esto, en el Congreso de la República. Allí los congresistas debaten reglamentos, diferentes normas que nos interesan a todos, como la calidad de la educación o el cuidado del territorio. Son elementos que pasan a ser parte de la protección de la democracia. La responsabilidad ciudadana, porque todos tenemos una responsabilidad dentro de este desarrollo. Para que la democracia sea posible en el colegio y en el país, es necesario que se desarrollen ciertos valores, como la solidaridad, el respeto y el respeto. Y la participación activa en los asuntos públicos. Esto nos compete a todas las personas y quienes llegan a organizar estas leyes son todos los que las elaboran. En la sociedad demócrata, tenemos la libertad de expresar nuestras opiniones, pero siempre de manera respetuosa y sin ofender a los que piensan diferente a nosotros. También debemos practicar ciertos modales, como pedir el favor, saludar, dar las gracias, ofrecer disculpas o respetar el turno. Pues este comportamiento garantiza que todos podamos convivir con tranquilidad. Además, cuando cumplimos reglas como no cruzar el semáforo en rojo, estaremos comprendiendo el sentido de las normas y sabremos que nuestros derechos valen tanto como nuestros deberes. términos que son parecidos, pero que no son iguales. Estado, gobierno y nación suenan como si fueran una misma cosa. Aunque se utilicen otras palabras como sinónimos, en realidad existe gran diferencia entre ellas. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. El Estado es una forma en la que se organizan las sociedades en las cuales se establece una autoridad o poder soberano. Los Estados existen para asegurar la convivencia y el cumplimiento de los derechos y los deberes de los miembros de la sociedad. Para lograr estos fines se crearon tres ramas de poder. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tengamos muy en cuenta esto. La nación hace referencia al conjunto de personas que comparten una lengua, un territorio, una historia y una cultura. Vamos a ver qué es el gobierno. Son las autoridades que dirigen y administran las instituciones del Estado. Está compuesto por los funcionarios que hacen parte de la rama ejecutiva, como el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes municipales y otros funcionarios. ¿Quiénes gobiernan nuestro país? Los colombianos mayores de 18 años eligen democráticamente cada cierto tiempo, muy en especial en nuestro país. Los funcionarios que nos gobernarán para cumplir los fines especiales del Estado. Estos fines, como ya sabemos, son los intereses de la comunidad en general. Vamos a ver en este momento qué función tiene el presidente. El presidente de la república es el máximo jefe de gobierno para desarrollar bien sus labores. El presidente nombra a los ministros de su despacho, encargados de resolver los problemas de cada sector. Entre las funciones más importantes de los presidentes se encuentran dirigir las relaciones internacionales, sancionar las leyes que se elaboran en el Congreso, promulgar las leyes, obedecerlas y garantizar su cumplimiento, velar por la estricta recaudación y administración de las rentas públicas y decretar sus inversiones. Esto puntualmente es lo que llamamos impuestos. El presidente de la república será elegido para un periodo de cuatro años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determina la ley. Esto lo tiene el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia. Acá vemos algunos de los presidentes que ha tenido nuestra nación. Vamos a ver cuál es la función de los gobernadores. Como recordamos, nuestro país está compuesto por 32 departamentos. En cada uno de ellos hay un gobernador que, igual que el presidente, es elegido por voto popular para ejercer su mandato durante cuatro años. Sus funciones son presentar a la asamblea departamental proyectos para promover el desarrollo integral de su territorio. Estamos hablando puntualmente del departamento. Dirigir la acción administrativa del departamento y actuar como promotor del desarrollo de su territorio. Velar por la educación, por la recaudación de la renta del departamento. Los alcaldes son las autoridades en los municipios desde 1988. Son elegidos por medio del voto popular. En principio duraban solamente dos años. Luego, con la promulgación de la Constitución de 1991, se incrementó este periodo por tres años. Y desde el 2004, los alcaldes ofician sus labores por cuatro años. Fueron muchos cambios en pocos años. ¿Verdad? Algunas de sus funciones son hacer cumplir la Constitución y los acuerdos expedidos por el Consejo de su ciudad o municipio. Mantener el orden público dentro de su territorio. administrar responsablemente los bienes públicos del municipio. Ahora vamos a ver las Juntas de Acción Comunal o las JAT. Son organizaciones cívicas comunitarias formadas por las comunidades interesadas en participar en la solución de las necesidades que tiene su comunidad. Están formadas por los habitantes mayores de 14 años de los barrios, veredas o corregimientos del país. Cada cuatro años se celebran elecciones para que los afiliados a la JAT puedan elegir un presidente, un vicepresidente y un tesorero, un secretario y un revisor fiscal. Acá termina nuestra clase sobre democracia. Espero que hayamos podido aclarar muchas dudas. Nos vemos chicos. Muchas gracias.